Hola marketers, si trabajáis en agencia o tenéis que en algún momento justificar vuestras acciones en internet muchas veces estaréis siempre a la caza del dato, a la caza de algún estudio que os ayude a justificar vuestras decisiones de por qué entráis en una red social u otra, de por qué apostar por móvil u escritorio. Tenemos entre las manos uno de los estudios más completos que os van a poder ayudar para justificar este tipo de acciones tanto hacia clientes como si sois vosotros mismos el cliente y tenéis que justificarlo a un jefe, un director. Es el estudio que ha hecho la agencia internacional We Are Social con la herramienta Hootsuite. Es un estudio que tiene datos estimados, en sí no es demasiado científico de que tenga una metodología de investigación, de estudio de mercado, de encuestas, sino que se basa en datos como de 10, 15 fuentes, entre las cuales están Global Web Index, Estatista, SimilarWeb, Alexa y otras 6 principales. Es decir, cada uno de los datos que da siempre tiene una anotación de dónde saca los datos y tiene datos tanto a nivel global, mundial, como después un detalle brutal por país, pero por país no los grandes países. Andorra tenéis el detalle grande, es decir, casi todos los países del planeta están aquí representados. Si seguís en enlace podéis llegar hasta este estudio. Nos vamos a parar un breve esbozo de los datos globales, porque esto ya lo vimos el año pasado, de tanto del mundo como de España, a nivel social sobre todo. Lo que queda retratado de los 7,5 mil millones de habitantes del planeta, hay ya 4 mil millones de usuarios de Internet. Y de ellos, el 75% aproximadamente ya son usuarios activos en redes sociales. 5 mil millones tienen móviles y 3 mil millones consultan las redes sociales desde el móvil. La variación interanual, hay 7% más de usuarios de Internet, 13% más de usuarios de Social Media y 14% más de usuarios de Social Media desde el móvil. Esto es la penetración de Internet por región geográfica del mundo. Aquí se nota que las zonas con más acceso a Internet es el norte de Europa y el oeste de Europa, un poco por encima de Estados Unidos. En cambio, ojo al detalle de la penetración por medios sociales, donde el continente que con diferencia se plantea como el más social es el americano, con la excepción del Caribe, temas de Cuba. Norteamérica es la región más social, con más penetración de redes sociales, seguida de Suramérica con Brasil y toda Latinoamérica y América Central. Por encima, por ejemplo, del oeste de Europa, empatados con el norte de Europa. Conectividad al móvil. Este dato es brutal y nos hace ver un poco en qué mundo vivimos. Que hay países, regiones en las que hay más móviles que usuarios, más móviles que personas. Y todos lo entendemos. El típico profesional que tiene dos móviles, el personal y el trabajo. O el que tiene amantes y tiene un móvil privado para cada amante, cada uno a lo suyo. Pero en Estados Unidos está en 103, pero en Europa, fijaos, en 123%, 125, 157. En el este de Europa. Ahí ya suena a hacker total. Usuarios activos en cada plataforma social. Ojo aquí con el tema de los datos. Sacan datos en algunos casos de similar web porque algunas redes sociales no dan datos públicos. Pero a nivel global, lo que queda claro es que Facebook a nivel mundial es el que manda, seguido de YouTube. Estas que están en rojo son chats, son WhatsApp, Facebook Messenger, las chinas, WeChat y QQ, Qthong. Instagram está aquí y Twitter aquí. Es decir, a nivel mundial, Instagram ya dobla en usuarios activos a Twitter. El año pasado ya le ganaba, pero la distancia se está agrandando con el paso del tiempo. Estos son los chats que mandan por cada país. Para que os hagáis una idea, el verde es WhatsApp y el azul es Facebook Messenger. Ojo, desde nuestra visión hispanocéntrica nos ha sorprendido ver que hay varios países en los que gana Facebook Messenger, la aplicación de chat de Facebook, a WhatsApp. Portugal, Francia, incluso Estados Unidos y Canadá. El detalle por país, nos centramos un poco en España. Insisto en que lo tenéis, el país que os interese, si seguís el enlace, podéis encontrarlo en nuestro artículo, para acceder a cada país. En España, de los 46 millones de habitantes, 40 millones tienen acceso a Internet. Esto, por ejemplo, es un dato mayor que el que, por ejemplo, daban los últimos estudios de IAB. Es cierto que en IAB se centraba en el corte de 16 años a 65 años y en este caso hace la expansión del dato a toda la población, desde los niños de 8 años hasta los señores y señoras de 85. De los 40 millones de usuarios de Internet, 27 millones están en redes sociales, 37 millones, casi el total de los internatas tienen móviles y 23 millones acceden a redes sociales desde el móvil. Más o menos, bueno, en este caso acceden más desde escritorio que desde móvil. El salto del crecimiento está sobre todo en que han crecido un 8% en este año los usuarios de redes sociales. Todo lo más crece más o menos un 5%. Tiempo que gastamos en Internet, ¿en qué cosas? Gastamos de media 5 horas 20 minutos en Internet en general. Claro, aquí hay que entender que mucha gente, nos incluimos, trabajamos en Internet, con lo cual 5 horas se nos quedarían cortas. El uso de redes sociales, hora y 40, esto es al día, hora y 40 al día. El uso de vídeos, incluido ahí televisión tradicional, 2 horas 50, que al final es lo de siempre. Históricamente siempre nos ha parecido mucho, pero siempre ha sido un dato muy alto el tiempo que pasamos delante de pantallas. Aquí se mete televisión, vídeos en streaming y vídeos en on demand. Y después, tiempo escuchando música, sea Spotify o lo que sea, 45 minutos al día. ¿De dónde viene el tráfico? Aquí interesa ver el dato de cómo está creciendo el tráfico desde móvil, que ya está en el 45% y subió un 9% y cayendo un 12% tablet y un 6% escritorio. Obviamente, todo se está concentrando cada vez más en el móvil, aunque aún es mayoritario el tráfico desde escritorio. Escritorio es pantallas de ordenador. Redes sociales con más usuarios activos en España gana WhatsApp, bueno, empata WhatsApp con YouTube a nivel de usuarios activos, YouTube por el tema de somos unos viciosos del vídeo y WhatsApp ahí también está, por encima de Facebook. Esto es interesante a nivel de estadística, diferente a la estadística global. Instagram y Twitter en España empatan. Instagram ya ha pasado por encima de Twitter también, es decir, ya podemos decir con todas las de la ley que Instagram es la segunda red social estándar, quitando YouTube que está especializada en vídeos de España porque ya ha superado a Twitter. Y aquí en cambio Facebook Messenger está bastante por debajo que WhatsApp, como todos notamos. Aquí hay algunos datos que también son muy interesantes a la hora de hacer estimaciones para propuestas, para campañas de qué puede pasar con lo que vayamos a hacer en una campaña de social media, ¿vale? El dato interesante, el crecimiento mensual normal de una página en Facebook es el 0,40%. Esto os ayudará, si queréis pensar, ostras, cojo una campaña que tiene 10.000 fans, ¿cuántos fans va a tener al final de año? Pues es hacerlo crecer un 0,40 cada mes para llegar hasta el objetivo final. Ojo, aquí es una media, no es específicamente orgánico. Aquí está el dato, este es el dato de cuál es actualmente en España el reach que consiguen las páginas en orgánico. Es decir, si tengo 1.000 fans, cuando publico, ¿cuántos ven mis contenidos? 140, un 14%. Esto está al hilo de lo que hablamos de los algoritmos de Facebook y cómo ha ido cayendo el reach, pues ahora mismo está en 14. Veremos qué pasa el año que viene si esto ha caído con las novedades que se han anunciado en Facebook. Una de cada cuatro páginas están usando paid media, están usando los anuncios sociales en Facebook, en Twitter para empujar sus contenidos. Y de las impresiones totales que se mueven en redes sociales, una de cada cuatro son pagadas. Es decir, que esto consigue más o menos mover ese 25% de impresiones pagadas. Otro dato interesante, los ratios de engagement por tipo de contenido en Facebook. El tipo de contenido que más engagement consigue sigue siendo el de las fotos, el de las imágenes, que consigue un 5,8% de engagement rate respecto al total, no de fans, sino de alcance. Son un poco datos técnicos, pero 5,8%. Más que poner un enlace o poner un vídeo. Digo porque también se habla mucho de la importancia de los vídeos en Facebook y es importante. Facebook lo está empujando mucho, pero que entendamos que lo que sigue generando mayor engagement siguen siendo las imágenes. Y esto es todo. Aquí paramos e insistimos, más datos. También se mete en el tema del e-commerce y datos también interesantes de crecimiento en ese apartado. Os recomendamos que bajéis al enlace, que lo cliquéis y veáis los países que os interesen e incluso el estudio solo en España con más profundidad. Recordad darle a me gusta, compartir, suscribiros en YouTube o en lo que encontréis y nos vemos la semana que viene.